Hola Rubén, muy buenas. Preguntarte un poco por la convocatoria, vemos que al final Gaspar no llega, si nos puedes decir un poco qué tiene y cuánto tiempo crees que lo vas a perder. Y también preguntarte por Guille Rosas, porque sí que entra, pero esta mañana no se ha entrenado. A ver cómo está. Gaspar ha tenido un pequeño problema muscular, similar al de la última vez. No sé exactamente los plazos, no será grave, pero probablemente una o dos semanas esté fuera. Y respecto a Guille, pues bueno, tiene también determinadas molestias. Vamos a ver cómo evoluciona y ver si podemos contar con él para mañana. ¿Qué tal Rubén? Por ir confirmando, el Granada es uno de esos equipos también top 3 que nos decías hace un tiempo dentro de la categoría. Sí, es un super gallo de la categoría. ¿Y el Granada sin Uzuni, sin los jugadores que tiene lesionados, sin el resto de internacionales, es menos Granada? ¿Qué porcentaje de ese equipo es? Pues lo mismo que nosotros cuando tenemos bajas. Muy buenas, ¿qué destacarías del conjunto nazarí? Bueno, creo que ahora mismo se encuentra en una buena dinámica. Con Frank creo que ha encontrado la manera de sacar resultados, de dotarle de una organización. Mejoraron de ahí ese ascenso en la parte final desde la llegada de Frank. Tiene una gran plantilla, variedad, alternativas, buenos futbolistas. Es capaz de tener facilidad para hacer gol. Después a nivel de organización defensiva está reduciendo bastante las situaciones, aunque es cierto también que quizás por determinados errores individuales ha encajado más goles seguramente de los que les hubiera gustado. Bueno, yo vuelvo a repetirlo, es un super gallo, un equipo que tiene muchas alternativas, mucho talento, tiene una organización. Un partido bonito a la vez que difícil. Buenos días Rubén. Justo en la línea de eso que dices, ayer decía Diego Mariño que el problema cree él que es la comunicación y las desconexiones individuales. Justo por eso veremos un Sporting que busque incluso más caos para tratar de romper incluso las vigilancias. Bueno, no sé exactamente cuál es el problema que tienen ellos. Bastante tengo yo con solucionar los nuestros, pero veremos un Sporting en la línea de lo que estamos siendo en el Molinón. Sabiendo que tenemos un rival en frente que lógicamente te lleva al nivel de exigencia mucho más alto, para mí es un partido de mayores y así tendremos que afrontarlo. Muy buenas Rubén. Te mides a Frank Escribá, que en este caso es un técnico con el que llegaste a coincidir en el Celta, él en el primer equipo, tú en el B. Supone esto una pequeña ventaja, incluso para él también, el hecho de conoceros de cerca, el saber cómo trabaja uno en el día a día para plantear el partido, para saber por dónde pueden ir los tiros del encuentro. No lo creo, me refiero, Frank es un tipo que me cae muy bien las veces que he hablado con él, un magnífico entrenador, pero creo que ambos evolucionamos y sobre todo hay una cosa que cambia, que es que los futbolistas son diferentes a los que teníamos en Vigo y por lo tanto este juego es de los jugadores, es de sacarle rendimiento a ellos, así que no creo que nos dé ninguna ventaja ni a él ni a mí. Hola Rubén, muy buenas. En que estás trabajando ahora, el equipo está en buena racha, pero no sé si ahora es una situación mental también de mantener los pies en el suelo, en la plantilla, si hay algo que te preocupa a nivel de juego, porque más allá de los resultados entiendo que estáis haciendo ese trabajo dentro. ¿En qué estás incidiendo en estos últimos días? Bueno, estoy incidiendo desde la salida de balón en saque de meta, con determinadas alternativas, estamos incidiendo también en ajustes en nuestra organización defensiva para la altura del bloque, estamos en nuestro plan B también incidimos esta semana bastante, bueno, vamos poco a poco evolucionando. Muy bueno Rubén, en las últimas semanas hemos escuchado a Gelaber o Nacho Méndez hablar abiertamente del ascenso, de que este equipo una vez que está arriba, bueno, tiene que aspirar a lo máximo. No sé si se puede hablar ya directamente o abiertamente de que el equipo tiene que luchar por el ascenso, si te gusta que esos mensajes no lleguen tan pronto. A mí podéis hablar de lo que queráis, absolutamente, y el futbolista puede hablar de lo que quiera y de cuáles son sus retos, sus aspiraciones. Yo lo que me dedico es a trabajar en el día a día, me dedico a tratar que el equipo afronte los partidos de la mejor manera posible. Yo no creo en hablar de conseguir cosas, sino creo en trabajar esas cosas. Y nosotros tenemos que trabajar porque queda muchísimo para lo bueno y para lo malo. ¿Estamos en buena dinámica? Pues bueno, seguramente. Es decir, la pregunta es, ¿alguien hablaba en la jornada 3 de este tipo de cosas? No. Y ahora ya sí podemos hacerlo y antes no podíamos hacerlo. No, yo no valoro los rendimientos, no me hago previsiones, no me hago ideas en la cabeza de cosas que no son el día a día y el partido. Porque además es tan bonita la profesión que es tan bonito disfrutar del presente, del siguiente partido, del siguiente entrenamiento, de visualizar lo que va a pasar, de la adrenalina cuando saltas al molinón, que no me quiero perder todo eso pensando lo que va a ser el futuro. Y dentro del futuro más cercano hay un reto que tú también puedes destacar. Lo bonito que es seguir manteniendo esas cifras como local, ¿no? Donde el Sporting está demostrando ser el mejor equipo en estos momentos de la categoría en su casa. Sí, y esta semana pues es un reto que se multiplica de mayores, ¿no? Porque lo tenemos que hacer, tratar de volver a ganar ante un rival que lógicamente es de esos que cuando los ves, cuando ves plantilla, cuando ves los jugadores que tienen, pues te impresionan, ¿no? Me refiero a las trayectorias que tienen esos futbolistas, ¿no? Y hoy tenemos que, mañana tenemos que ser mejores mañana, que es lo importante, ¿no? Yo no sé si somos mejores o no que el Granada, ¿no? Lo que quiero ser mejor mañana que el Granada, para que podamos llevarnos la victoria. Estoy convencido que la gente es consciente de la dificultad, de la importancia y de lo que nos vamos a dejar en el campo. Y creo que es uno de esos partidos en los que la gente también tiene que marcar la diferencia. Mister, os me dice aún Granada que es el único equipo junto al Racing que ha marcado en todos los partidos de la temporada, incluida incluso la Copa del Rey. En ese sentido, el Sporting viene de cosechar dos porterías a cero, una más, además, también en Copa. Ya entiendo que eso es un objetivo importante para el equipo, el mantener esa portería a cero, esa solidez atrás, pero además supondrá un reto mayor todavía hacerlo contra un equipo como este, ¿no? Sí, es decir, estamos en ese punto en el que creo que organizativamente a nivel defensivo estamos bien. Además, Rubén se ha encontrado en ese punto dulce. Tenemos que tratar de alargarlo. Y, lógicamente, el escenario de mañana, ante el rival de mañana, pues nos va a exigir probablemente aumentar nuestro nivel. Porque, además, creo que a nivel ofensivo nosotros también estamos en unas buenas cifras, creo que en el 86% de los partidos marcamos. Entonces, pues eso nos acercaría probablemente a poder ganar el partido. Rubén, justo en el Sainz Marín, en la defensiva, quizás en el talento defensivo como tal no pierdes, pero sí en la salida de balón porque no está Diego Sánchez y esa pierna zorda. ¿Te impacta mucho esto en el plan que tú tenías de partido y en la progresión que lleva el equipo? Bueno, a mí me gusta jugar con centrales a pierna natural, por lo tanto eso siempre nos modifica, pero trataremos de aprovechar las virtudes que tiene el central que va a sustituir a Diego. Me refiero a que tiene otras virtudes. ¿Perdemos en unas cosas? Seguro. ¿Ganamos en otras cosas? Pues también. Entonces vamos a intentar que de esa manera podamos buscar ventajas por otro lado. ¿Qué tal? Buenos días. Habla de un superequipo de partido de mayores, de que ver a los futbolistas que tiene el Granada impresionado. ¿No se puede pensar lo mismo del Sporting? Pues ya eso lo tenía que decirle Frank Escribano yo. Yo estoy muy contento con los míos. Ya me habéis que a mí yo no me he quejado nunca. Y están aquí los que queríamos que estuvieran. Me refiero, pero creo que no es tan bonito opinar de uno mismo, que lo opine el que está enfrente. Sí Rubén, sobre Alejandro Larragorri, no sé si, no está aquí en Gijón, está lejos, no sé si mantenéis contacto habitualmente, si te va dando un poco impacto de lo que está haciendo el equipo o no tenéis relación en el día a día. Sí, nos escribimos, no todos los días, pero sí, semanalmente tenemos o ya sea una videocall, o ya sea algún mensaje para, bueno, casi siempre de ánimo en las buenas y en las malas. Rubén, hablabas ahora de los centrales. Te quería preguntar quién vos jugó ese partido de Copa. No sé si lo ves preparado para jugar también en Liga si lo tuvieras que necesitar. Sí, lo veo preparado. Y al hilo de esto también te quería hacer otra pregunta, queda mes y medio para que se abra el mercado. No sé si quizás el centro de la zaga al buscar un central puede ser una de las posibilidades que barajéis. No hablo del mercado. Tenemos mañana un partido tan bonito, en una hora tan buena, con el Molinón, ante un Supergallo, que no estoy yo para pensar en el mercado. Estoy para disfrutar el partido. Contra un Supergallo y con la vuelta de otro en el Sporting, Jesús Bernal, como lo has visto durante la semana y también que puede aportar de más al juego que ya estabais llevando. Bien, muy bien. La verdad que ha vuelto muy bien. Es un futbolista que tiene un físico privilegiado, que es capaz de recorrer, que es capaz de darnos posición, que es capaz de darnos capacidad de recuperación, que es capaz de iniciar en primeras fases. Creo que es una alternativa que nos enriquece en el medio del campo. En cuanto a la baja de Gaspar, ¿ha pensado en utilizar a Otero y a Dubasín en las bandas para...? ¿Qué hipo va a jugar en la banda izquierda? Estaba pensando en esto de las bandas y se me acaba de ir completamente la pregunta que te iba a hacer. Era sobre Iker Martínez, que también ha entrenado toda la semana. Hay jugadores que no estaban preparados, decías tú todavía. Ha vuelto Iker después de la lesión. Primera convocatoria como jugador de banda, como extremo. ¿Le ves como una alternativa real? ¿Como extremo o como lateral? Bueno, veo que podría ayudarnos. Le falta algo de conocimiento del puesto en algunos detalles, pero es un futbolista de los que a mí particularmente me gustan mucho.